Una cosa es que a mí me paguen 100 soles y como 100 soles es el vivir, pero si me pagan 2.000 soles, no sé ni qué hacer, le doy a otro porque me ayuda a gastar. Es lo que pasa con todos los gobiernos regionales en general. Con el de ACA es el circular porque tiene mucho más dinero que la costumbre y no tiene posibilidad de gastar. Todavía no tiene las demandas, no tiene capacidad de ejecución, hay corrupción, esa cuestión del diezmo es terrible, pero es uno de los principales problemas de corrupción. Más cercano a lo que ha hecho el presidente regional es hacer una audiencia pública aquí en Chimotra, pero no ha sido una audiencia, sino ha sido un mito y político, donde se ha dado todos los… A salir de aplazos. Y ha sido limitada solamente gente que le respalda a él. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Constitución Regional? Antes de eso. No, 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 no se ha conocido. Justamente, es decir también, en cuanto no tiene, que a pesar que hay normas y leyes ahora con respecto de la participación ciudadana y mecanismos de participación, no se explica. Entonces, si hay un contexto legal y favorable, pero no se efectiviza, tanto por falta de disposición de las autoridades como la poca presión o conocimiento del ciudadano. Y ahí también los medios, porque si hubiera un espacio donde no estén visitando si cumple o no cumple, qué porcentaje, cuántos proyectos son, si cumple o no la cuota de mecanismos, eso está. No hay vigilancia, excelente. No hay vigilancia. O sea, en la facilidad de seguir. No, porque el que detenga el poder, el que ha sido electo, no le interesa que haya el espacio público. Por un lado, no se promociona el espacio público. Hay un espíritu democrático participativo. Antes de trabajar en esto, vamos a repetir, luego de armar un árbol de problemas, el problema de intervención que se ha definido por este contribuyente de la ANSECOPROS. Y hemos definido que el problema a enfrentar es el siguiente. La mayoría de medios de comunicación no están comprometidos con las temáticas del desarrollo y la promoción de valores, lo cual genera una ciudadanía desinformada, con autoridades que lo mantienen en sus demandas, ni facilita la participación democrática y política. Además, que repercute en una débil formación humana y cristiana en el ámbito nacional. Esa es la problemática que ha enfrentado a partir de esa problemática, y en el entorno comunicacional, pastoral, político-social, del cual se conversó al inicio de la mañana, podemos definir en plenaria las fortalezas y debilidades institucionales. Yo voy a ir dando lectura, y se va a ir escribiendo, ¿cierto?, para que lo que quede escrito en la computadora es ya la redacción final. Estamos sirviendo punto por punto y discutiendo, opinando, mejorando la idea, mejorando la redacción como ustedes.